El día de hoy, Isabel Mestanza acudió al consultorio de su médica para ver la evolución de su lesión. Isabel, al momento hay una mejoría en la parte del edema que había, ¿no? Pero persiste el dolor. En este caso, si haces algo, será bajo tu responsabilidad, porque nosotros como departamento médico todavía no estamos autorizados para dejar de hacer ningún tipo de ejercicio de impacto. La doctora dictaminó que aún Isabel no está en condiciones para la competencia.